Hola, hola, tengo un material muy bueno acerca de Saturno, de todo lo que hemos visto en el 2015, 2016 y 2017 acerca de los planetas en el curso de Astrología Bédica Integral, pero específicamente he seleccionado parte de ese material en donde hablo de Saturno, porque es el planeta más temido en Occidente, en Occidente parecerá mentira, pero todo como que es culpa de Saturno, bueno, estoy mal en la economía porque tengo a Saturno que me está afectando, estoy mal en las relaciones porque Saturno me está afectando, Saturno el castrador, el planeta del karma, el planeta que está asociado a la negación, que está asociado a lo negativo, ese planeta que incluso le cambiamos el nombre, anteriormente y digo anteriormente hace algunos decenios atrás, hace algunos años atrás decíamos Saturno el gran maléfico o Saturno el maestro del karma y ahora decimos bueno Saturno es el maestro, el que nos está enseñando, pero nos está enseñando a través de una experiencia que nos trae malestar, que nos bloquea, que nos limita, es un bloque que está ahí y es algo sumamente importante saberlo ahora porque a la par con eso estamos en la era de acuario, estamos con el tránsito de Urano en el signo de Aria y tenemos la intención de ir más allá de los anillos de Saturno, para ir más allá de los anillos de Saturno hay que hacer cosas diferentes, novedosas, hay que romper paradigmas porque precisamente Urano es el planeta de los novedosos, es el planeta de lo nuevo y lo nuevo no quiere nada con lo viejo, obviamente Saturno para nosotros romper con esos anillos de Saturno, para nosotros trabajar esa energía de Saturno evidentemente tenemos que saber algunas cosas importantes y una de las cosas más importantes que yo he sustraído de la ciencia védica, de la astrología védica y que incluso también está contenido en la astrología clásica, lastimosamente aquí en occidente hoy la astrología se ha generalizado mucho, la astrología se ha banalizado mucho, encontramos mucho material en internet y pensamos que es todo lo que tenemos que saber de la astrología pero se requiere un camino más extenso, profundizar más para nosotros saber hasta qué punto Saturno nos está afectando, no únicamente afecta nuestra vida cuando él está de retorno cada 29 años y medio, afecta nuestras vidas especialmente cada 7 años y medio, es lo que los indios dentro de la astrología védica le llaman Sadesati y evidentemente cada 7 años y medio el planeta va a ser cuadratura con su posición radical o va a ser oposición con su posición radical, son algunos tips que les dejo especialmente ahora que estamos transitando, Saturno está transitando por el signo de Sagitario y todo lo que nosotros no hemos trabajado con Saturno en Sagitario lo tendremos que trabajar con Saturno en Capricornio, ya en Capricornio la realidad está muy densa, ya no podremos hacer lo que tenemos la oportunidad de hacer en estos pocos meses que quedan del año, tan sólo quedan pocos meses del año, en diciembre Saturno comienza a transitar el signo de Capricornio y lo que nosotros no hemos hecho en este periodo, ya cuando Saturno comience a densificar porque va a estar en su signo de domicilio, en un signo de tierra, a densificar toda la realidad que nosotros hemos manejado en nuestra mente superior porque Sagitario representa la mente superior, bueno imaginemos cuáles van a ser los frutos que nosotros vamos a recibir en base a que yo les invito a estar atentos a Astrología, Cultura y Espiritualidad hoy Agenda Védica, tienen toda la información en la Agenda Védica, suscribirse al canal, compartir lo bueno, lo bueno que se comparte se multiplica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!